Esloras, vas a ver barcos Estamos en la ciudad de Santa Fe Estamos en Delfín Náutica Uno de los concesionarios oficiales Del astillero Lerch de la ciudad de Paraná Hoy aquí les vamos a estar presentando En Esloras Esta lancha Open La Lerch GT 180 La vamos a probar Vamos a navegar en ella Vamos a charlar con los responsables Que comercializan este producto Para que usted sepa de que se trata Esta embarcación que se construye Íntegramente en la ciudad de Paraná Estamos viendo navegar una lancha ¿Nos podés contar de que se trata? Bueno, se trata de una embarcación del astillero Lerch Es una embarcación de uso netamente deportivo Recreacional Muy bien lograda por el astillero Y con una alta performance En lo que refiere a la navegación En cuanto al concepto, diseño, estilo Responde a una línea muy americana esta lancha Justamente es una línea probada Diseñada en Estados Unidos Y obviamente reacondicionada Y adaptada a nuestras necesidades ¿Te parece que recorramos los interiores? ¿Cómo están dispuestos todos los interiores de esta lancha? Tiene dos butacas giratorias Muy amplias, muy cómodas Con un buen respaldo Tienen una sobre elevación en la parte de asiento Lo que permite a velocidad lenta Poder tener una buena visibilidad hacia prueba La parte de prueba está dividida en tres Tiene un estanco en la parte delantera Y dos estancos laterales Que a su vez son extraíbles Otro detalle que también es común Hoy por hoy a la construcción de embarcaciones Es el sofá de popa dividido en tres cuerpos Y es muy cómodo Lo cual permite una integración total De las personas a bordo En cuanto a equipamiento Esta lancha, ¿cómo sale de Astillero? Bueno, Astillero provee dos modelos de embarcaciones La de embarcaciones estándar Ambas tienen como común denominador El inserto de acero inoxidable en el botazo Y después la versión full Ya viene con escalera Barra de esquí Toldilla bimini o caribeña Tono de proa Equipo de audio Corta corriente Bomba de achique Y un detalle también muy interesante El guarda esquí Provee una rejilla con una sobre elevación Para que decante todo lo que es agua Y vaya directamente a la centina Para ser drenado por la bomba de achique Tanque de combustible de 80 litros Íntegramente construido en acero inoxidable Obviamente estamos hablando De una embarcación netamente construida En plástico reforzado Fibra de vidrio Con la grilla totalmente inyectada En poliuretano de alta densidad Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo La unidad que estamos viendo ¿Cómo está motorizada? En este momento estamos navegando En dos embarcaciones Que están motorizadas con motor Mercury De cuatro tiempos 115 HB El rango de potencia de esta embarcación Va de 90 a 150 La verdad es que la navegación es óptima En todo su rango Es importante destacar esto Por el gran diseño de casco que tiene Esta lancha fue diseñada Construida y testeada Con gran éxito En el mercado americano El astillero Lerch La trajo La empezó a fabricar Aquí en la ciudad de Paraná Y ahora te la vamos a mostrar Cómo navega Y cuáles son sus características En el agua Aquí en la laguna Setúbal de Santa Fe Ahora estamos navegando A velocidad de planeo La lancha va estable Sin tendencias Y responde de manera efectiva Y sensible A todos los movimientos Del volante Ahora es el momento De acelerar a fondo Esta Lerch 180 Y probar Este Mercury De 115 HP De potencia ¿Cuál es el público Que habitualmente Opta por este tipo de lancha? La verdad que esta embarcación Está tan bien lograda En lo que refiere a estética Y línea Que es Adquirida por Toda la gama de público O sea La parte La juventud Que está queriendo Tener una embarcación Con un buen diseño La familia Que integra Porque tiene una capacidad De tolerancia De 7 pasajeros Aprobado por prefectura Y aquel Aquel que le interesa La pesca Es una embarcación Que termina teniendo Una muy buena capacidad Interior En lo que refiere A metraje cúbico Debido a lo que Se pueden extraer Los tambuchos de proa Teniendo en cuenta Que está en un rango De 18 pies Que es muy competitivo En la República Argentina Porque hay muchas embarcaciones De esta eslora ¿Cómo la ven posicionada De acuerdo a la experiencia De ustedes Y de la clientela De ustedes? La verdad que es correcta Tu apreciación Hay muchas embarcaciones En este segmento Que compiten entre sí Pero Astillero Lerch Ha logrado un muy buen producto Provee una embarcación Que navega realmente bien Y la posibilidad Claramente De personalizar la misma Entonces es una embarcación Que no le notamos Vicios de navegación Y a partir de ahí No requiere mucho más Que una pequeña prueba En el río Para que el usuario Se convenza De que lo que está Comprando Es excelente calidad Y producto Comunidadnautica.com Sumate Sé parte de este mundo En la laguna Setúbal De la ciudad de Santa Fe Con 28 grados de temperatura Y muy buenas condiciones Para la navegación Probamos la lancha Open Lerch GT 180 Un producto Que el astillero Lerch Fabrica En la ciudad de Paraná Y que se comercializa En todo el país En este caso La presentación La hicimos con Náutica Delfín De la ciudad de Santa Fe Y comenzamos Como siempre lo hacemos Con las características principales De este producto Eslora 5,20 metros Manga 2,20 metros Puntal 98 centímetros Calado 35 centímetros Peso sin motor 650 kilogramos Rango de potencia Rango de potencia De 90 a 150 HP Habilitación 7 pasajeros Se trata de una excelente Lancha diseñada Y probada con éxito En el mercado americano Bajo altos estándares De calidad El astillero Lerch Fabrica este producto En Paraná Está construida Enteramente En fibra de vidrio E inyectada En poliuretano Expandido De alta densidad Que le otorga Un plus de seguridad Y calidad Si hacemos Una mirada cenital La embarcación propone Un muy generoso Cockpit Conformado por Dos butacas ergonómicas Tipo Cup Time Con elevación Y a su vez Giratorias Nos permite Una excelente Posición de manejo Donde se puede ir Cómodamente sentado En una navegación Tranquila Y seguramente Contenidos En una navegación Un tanto más brusca La altura Del parabrisas Envolvente Es óptima Ya que nos permite Una visión panorámica Sin obstáculos En popa Un amplio sofá De tres módulos Se extiende De banda A banda Posee espacios De guarda Individuales Como así también Es posible Rebatir el respaldo Y tener un aprovechamiento 100% Del espacio Final de la lancha En cuanto a los Acomodamientos En proa Ofrece Tres ubicaciones Confortables Con asientos Posavasos De acero inoxidable Y lugares de guarda La probamos Con una potencia Intermedia En este caso Un Mercury Cuatro tiempos De 115 HP Un probado Motor americano De cuatro cilindros En línea Ocho válvulas Y un peso en vacío De 163 kilos Veamos algunos registros Obtenidos en la prueba A 4200 RPM Alcanzamos una velocidad Crucero De 35 nudos A fondo Dio 6.000 vueltas Y llegamos A los 43.2 nudos El consumo estimado A velocidad crucero Está en el orden De los 15 litros hora La amplia manga Y un puntal Sin elevaciones Garantizan valores Muy altos En cuanto a la estabilidad Transversal Y longitudinal De la embarcación Estos valores También ofrecen Mejor desempeño En velocidad Y virajes Ya que El centro de gravedad Es bajo La lancha Va muy estable Sin tendencias Y con escasos puntos De trim El casco Se despega del agua Y se desliza Con eficiencia Y para terminar Este comentario Queremos destacar Que nos vinimos De la ciudad De Santa Fe Con una grata sensación Y fue Encontrarnos Con una lancha De gran calidad Esmerado confort Y muy altas prestaciones